¿Te gustará el Dr. Romero? ¿Desayunará? Yo creo que come de todo el Dr. Romero. ¿Romero desayunará con mermelada, será hombre de dulce de leche, de queso crema? ¿Qué desayuna el Dr. Romero? Buen día, Doc. ¿Cómo te va? Buen día, Ariel. ¿Cómo estás? Muy bien. Soy de la tostada pan integral con semillas y queso crema y a veces mermelada, obviamente la mejor mermelada, la que usted recomienda, siempre la usamos. Grande, Doc, con la campañola ahí prendido. Muy bien, muy bien, Doc. Bueno, la verdad que el tema de hoy me gusta, pero ¿tiene soluciones que el perro te haga caso? Sí, normalmente el error que tenemos nosotros cuando el perro es desobediente es que el perro tiene una necesidad perentoria de orden. Digamos, hay ciertas patologías del ser humano que reclaman orden y que reclaman que la agenda no se cambie. Bueno, el perro pareciera que comulga con esas patologías del ser humano. Él necesita cosas previsibles, necesita orden para establecer, de alguna manera, una rutina. No hay que humanizarlo, porque si lo humanizás en exceso, se le desordena toda su agenda, digamos así, y necesita tiempo y dedicación. Cuando un perro es desobediente, la culpa no es del perro, sino normalmente es del dueño que no interpreta las razones por las cuales tu perro no te hace caso. La desobediencia del perro no solo es una frustración para el dueño y para el perro también, porque el perro tiene la necesidad de satisfacer al líder de su manada, sino que también involucra un peligro. Si vos estás en un parque con el perro y el perro no te hace caso, y de repente, al revés, lo corres para tratar de tomarlo y volverle a poner la correa, esto va a hacer que tu perro probablemente se pierda o tenga un accidente grave. La mala comunicación en la relación del hombre para el perro es algo muy negativo, porque el perro necesita comunicarse bien y se comunica mucho a través de lo que significa el cuerpo del ser humano y las órdenes concretas. Los perros detectan nuestro estado anímico, por lo tanto, si vos, nosotros vamos a empezar a reparar este error, digamos, de vínculo, un día que estamos enojados, siempre mi consejo es si estás enojado con vos mismo o por un problema cualquiera o porque no soportás el aislamiento o por lo que fuere, lo cierto es que no te vincules con el perro, porque el perro va a percibir desde en tu tono de voz hasta en tu actitud corporal que estás enojado. Y eso no es bueno para el vínculo, nadie quiere vincularse con alguien que esté enojado con uno mismo. En ese sentido, al perro tomarlo como un ser vivo, porque lo es, es una persona no humana que además es sensible, sintiente y sufriente. Ahora, planteado que el error es humano, ¿cómo hago para lograr que mi perro me haga caso? Primero debo convertirme en el líder, pero en un líder enérgico, pero no violento. No, jamás, jamás a un perro se le pega, de ninguna manera, de ninguna forma, porque además de ser un acto éticamente arreprochable, además de eso, lo que va a ocurrir es que el perro se transforme en un cobarde y que el perro nadie hace caso por su misión violenta. En realidad lo hace para evitar el castigo, pero esa no es la metodología. Mirá, Ariel, ayer o anteayer circuló por las redes un adiestrador que sometía a escarnios al animal y encima lo publicaba en sus redes, usando collar de ahorque, sacudiendo al animal. Esto es antidiluviano, esto es prehistórico. Hoy se trabaja con rutina establecida. Recordá que alguna vez he dicho que los perros son rituales, rutinarios y habituales. Rituales porque constituyen, digamos, construyen una serie de hechos que uno se encadena con el otro. Ejemplo, cuando vamos a salir, tomamos la llave, nos ponemos la campera y vamos y tomamos la correa del animal. Todo eso el animal lo percibe claramente y sabe que vamos a salir. Si algo se rompe en ese ritual, sabe que no va a ocurrir por alguna razón, que a él no le importa, que no va a ocurrir el final, que es el paseo. Pero dije que son rituales, son rutinarios, ese ritual lo transforman en una rutina y son habituales porque luego se transforman en un hábito como andar en bicicleta. Es decir, sin ningún pensamiento, él ya sabe que cuando agarras la llave aparece luego la campera y aparece finalmente la correa y el paseo. Por lo tanto, hay confianza en la rutina. El perro debe confiar en el líder porque el líder lo protege, porque el líder lo cobija, porque el líder lo acaricia, porque el líder lo ama y no debe confiar en él de alguna manera sumisa para no recibir un castigo. Luego es importante establecer reglas. Los perros conocen reglas. Yo te aseguro, mirá, tengo cinco perros y te lo aseguro en nuestros perros, que no son de súper, digamos, razas, la mayoría son mestizos o de una raza, vos lo conocés, los perros pila, que alguna vez los hemos mostrado. Yo te aseguro que simplemente con un dedo le señalamos la puerta y ellos se van y no entran al dormitorio. O la palabra vamos o aplaudir es una manera de decirles que hay que irse. Entonces, conectarse con ese vínculo y disfrutar de ese vínculo es muy importante y también entender que no todos los perros son iguales, no todos se entienden al mismo tiempo y también es variable con respecto a las edades. Con respecto a esto, a un perro se lo puede adiestrar a cualquier edad. Eso también es importante porque es un mito circulante en la sociedad que los perros deben ser adiestrados a determinada edad. Les es ideal hacerlo desde cachorro, pero a cualquier edad se les puede enseñar. Y enseñarles desde el respeto, entendiendo que no es un ser inferior, sino que es un ser distinto. Esto lo perciben los animales y ¿cómo podemos hacer? Bueno, primero, llamarlo permanentemente y que el adiestramiento sea con premio y el castigo es el no premio. Si no viene, no hay premio. Si viene, hay premio. Inclusive llamarlo luego, sin necesidad de que sea para hacer algo, sino simplemente para ensayar. Es muy importante lo que no debemos hacer. No lo debemos llamar cuando el perro está feliz, porque a nadie le interesa que le interrumpan un momento de felicidad. Y si el perro no te responde porque está jugando con otro perro o porque, no sé, está en una actividad que le da felicidad, no lo llames. Llámalo cuando esté tranquilo, cuando esté sentado. Entonces, lo que no hay que hacer es llamarlo cuando esté feliz. Y lo que sí hay que hacer es estar en un sitio seguro y tranquilo, asociar el nombre con otra palabra, porque el nombre simplemente Colita, Bobby, es para que atienda. Luego establecemos el vínculo visual. Para el perro es fundamental el vínculo visual. Y después le agregamos la palabra Vení. Primero lo hacemos con correa, una correa larga puesta, y lo dejamos sentado. Y después lo vamos incentivando, y cada vez mayor, siempre con premio. Y siempre el premio no debe incluir la comida habitual. Si el premio es comida, además de un cambio de tono, muy bien ese perro, qué bien ese perro. Yo lo noto en una de mis perras que es deportista, y yo hago lo que puedo ahora en tiempo de pandemia. Ella hace disco. Y el incentivo del tono para ella es fundamental. Cuando hace bien las cosas, pero qué bien esta perra, cómo la quiero a esta perra en este tono. Y no en un tono dominante donde lo perciba como si fuera un reto. Esto sería cómo hacer para que tu perro te haga caso. Pero yo tengo otra inquietud que quería hoy de alguna manera develar, que es, viste que los perros se emocionan mucho, saltan, brincan, quieren estar contigo cuando vos volvés a casa. Sí. Y esto tiene una razón, tiene un sentido. Para el perro, el centro del mundo, si somos líderes de manada bien establecidos, nosotros somos el cobijo, nosotros somos la seguridad. Y cuando no estamos, hay un cierto dejo de inseguridad aún en los perros más seguros. Entonces, el volver involucra que vamos a pasear, involucra que vamos a jugar, involucra que vamos a comer, involucra que nos vamos a sentir más seguros. Si fuéramos perros, pensaríamos de esa manera. Y cuando me siento solo en casa, no solo me aburro, sino que tengo cierta sensación de inseguridad. Por lo tanto, cuando vuelve el alimento, cuando vuelve el cobijo, cuando vuelve la caricia, cuando vuelve el juego, cuando vuelve un líder ordenado y un líder desde el afecto y la comprensión, me siento feliz porque me siento muchísimo más seguro. Ahora bien, este apego se puede convertir, como alguna vez lo dijimos, en un trastorno, cuando se emocionan demasiado, cuando el hiperapego, o el exceso de apego, no ha podido ser resuelto y eso se transforma en ansiedad por separación, que es una patología, que no hay que echarle la culpa al perro y decirle, mi perro es vengativo, me voy y me rompe toda la casa, me voy y se pasa gimiendo o ladrando, o me voy y hace pisa y caca en lugares donde, inclusive donde yo suelo estar, por ejemplo, hasta en la cama. Esto lo hace el perro porque extrañan demasiado esa seguridad que le brindamos como dueño, como vínculo, porque para el perro somos un perro raro que camina en dos patas y que ladra, digamos, de una manera muy rara. Inclusive, algunos perros cuando llega el dueño, sobre todo si son cachorros, se orinan. Si son cachorros no es tan grave, porque el cachorro tiene un control de finteres no totalmente afinado. Pero en adultos se da con las emociones muy fuertes. Y entonces, la manera de corregir esto es reducir la propia emoción. Es decir, que cuando llegamos a casa, no incentivemos, ¡Hola, qué lindo perro! ¿Cómo te va? ¡Ay, qué bien! ¡Qué suerte, mi perro! Porque esto también tiene que ver con que venimos frustrados de un mundo exterior que nos castiga, y nuestro perro es el único, a lo mejor, que de una manera absolutamente sin preguntar nada, sin decir nada, nos ama profundamente y necesitamos esa demostración de afecto. Pero entonces, no nos quejemos si este perro adulto, de repente, por un exceso de demostración, se orina, porque en realidad, nosotros deberíamos bajar los decibeles, no digo no saludarlo, a veces, en casos extremos de ansiedad por separación, sí ocurre esto de no saludarlo al principio y diez minutos después llamarlo y acariciarlo, sino bajar los decibeles de la demostración al ver al perro, porque de esta manera, digamos, disminuiremos esas expresiones que llegan inclusive a orinarse. Ojo, que en algunos perros puede haber, digamos, sobre todo cuando son cachorros que no conocimos de muy jóvenes, pueden llegar a orinarse de miedo. Es decir, algo ha pasado con el vínculo con el ser humano, eso se da mucho en los perros adoptados que no conocemos el pasado, sobre todo el pasado de cachorro. Creo que con esto hemos definido cómo hacer para que tu perro te haga caso, muy fácil, muy sencillo, siendo un líder seguro, jamás castigando, y siempre premio o no premio, el máximo castigo es el no premio, y por qué los perros se emocionan cuando llegamos a casa, justamente relacionado a los dos temas, porque somos quizá el ser más importante dentro de su vida, la referencia en un mundo que está manejado por humanos, donde el perro hace 30.000 años no se acompaña. Bien, Doc, te hago una pregunta. Los perros se sonríen. Hay perros que dicen, cuando llego se sonríe, se muestra los dientes, no es que gruña, está contento, pero dicen se sonríe. Yo digo, qué raro que se rían, pero bueno, qué sé yo. ¿Qué capo es usted, Ariel, para la pregunta? Porque es muy buena la pregunta. Los perros tienen algo que se llama flemido, o flemen, en alemán, flemen, F-L-E-H-M-E-N. ¿Viste que los caballos, en determinado momento, cuando están muy felices, levantan el labio y hacen... una cosa parecida? Bueno, nosotros los seres humanos lo tenemos que imitar, no lo podemos hacer, no está dentro de nuestra expresión. Algunos perros, algunos perros, no todos, en toda mi vida profesional yo he visto siete u ocho, alguno me tocó a mí, que hacen lo que se llama, cuando están muy felices, levantan el labio superior, sin hacer ningún gesto. Obviamente, para nosotros es una sonrisa, o una risa. De hecho, yo tenía una perra que hacía esto, y le empezamos a asociar la palabra reíte. Entonces, cuando le decíamos reíte, hacía el flemido, que en realidad lo había hecho sin necesidad de entender lo que es la risa. Y fíjate cómo humanizamos a veces las cosas, Ariel. Hay una publicidad con un chimpancé que creo que todavía debe quedar en alguno de estos demostrativos de publicidad impresa en la ciudad de Buenos Aires que muestra a un chimpancé mostrando los dientes y diciendo que el chimpancé está contento. Y yo te aseguro que si te encontrás un chimpancé en plena sabana o selva africana y te levanta los dientes, te lo aseguro que lo que está haciendo es el cowboy que te muestra el arma o el revólver. Porque para él este gesto que para nosotros es de felicidad, si yo te sonrío a vos, le sonrío a un amigo, una amiga, es porque estamos todos bien, sin embargo, en el caso del chimpancé el mostrar la dentadura que es un arma poderosísima, yo tengo un amigo al que fue director del zoológico de Asunción al cual el chimpancé tratando de sacarlo de una agresión hacia otra persona le comió media mano, o sea, perdió media mano porque tienen una capacidad de corte y de potencia enorme. Pensá que un chimpancé pesa 85 kilos puro músculo y cuadrumano. Esto es muy importante, tiene cuatro manos, los pies tienen pulgar oponible también, entonces el lenguaje es diferente y tendemos a humanizar, decimos, si el perro levanta el labio superior y me muestra los dientes está sonriendo, si bien es un acto de felicidad el flemido, solo algunos perros lo hacen y casi todos los caballos lo tienen, es una sensación casi te diría de felicidad lujuriosa, esa sería más o menos la definición. Bien, bueno, entonces podríamos decir que es un acto reflejo que demuestra que está feliz, nosotros decimos, ah, se leen los dientes y se está riendo, qué sé yo. Está perfecto lo que decís, sí es un acto de felicidad y luego se puede transformar en una gracia de acuerdo como yo lo hicimos con nuestra perra Pepi a la cual hacía esto y la segunda vez que lo hizo le dije reite y le dio un premio entonces empezó a asociar esto y cada vez que le decíamos reite hacía el flemido para el común de la gente era como una especie de actuación entre comillas a nosotros nos daba gracia y felicidad y aparecía el premio. Bueno, perfecto Doc, súper claro y lindo el tema de hoy. Doc, la semana que viene te voy a preguntar también cómo se saca a pasear al perro porque le das rienda suelta digo con la correa siempre lo dejas oler mucho o no tiene que ir a tu izquierda como era en la época cuando era chico que uno lo llevaba siempre el perro a la izquierda ni me acuerdo el por qué o el perro tiene que ir por donde quiere todos los recaudos que hay que tener hay diferentes etapas del paseo de un perro hay una parte donde sí puede hacer lo que quiera otro que tiene que entender que no puede ser lindo enseñarle a la gente cómo pasear y educar a su perro cuando todavía no está acostumbrado a pasear ¿te parece? más aún le digo me voy a poner a elaborar un medicamento que recuerdo que es el medicamento fundamental para cuando vos sacas a pasear a tu perro te digo el nombre y la semana que viene te voy a mostrar un frasquito se llama Coco Ball pensalo tenés una semana para pensar ese medicamento es la solución o una de las pautas de la solución para poder pasear a tu perro como corresponde bueno está bueno está bueno el tema y te tiro otro tema pero este es conflictivo pero ahí vamos a tener que ser amplios Doc ¿conoce los carpinchos? claro que los conozco y los amo me parecen animales maravillosos vio que cuando viven rodeados de humanos o en lugares donde se multiplican muchos rodeados de humanos empiezan los problemas los que los quieren los que no los que los quieren y le comieron el perro los que los quieren y atacaron a un nene ¿cómo solucionamos estos temas Doc? es lo que le quiero preguntar para la semana próxima le digo una sola cosa los carpinchos son herbívoros jamás atacarían a un ser humano jamás atacarían a una persona porque al contrario son ratones gigantescos es el roedor más grande de la naturaleza y solo son herbívoros solo comen vegetales pero más allá de esto la semana que viene los dos temas ¿cómo saco a pasear al perro? y carpinchos sí carpinchos no carpinchos dónde exacto no más que nada Doc te lo pregunto porque justamente ayer a un amigo que tiene un perro un ovejero alemán y que vive afuera en la casa entonces dice no vinieron los carpinchos le tuvieron que dar 70 puntos porque el carpincho el perro defendía su territorio y el carpincho estaba con una cría ah eso es otra historia en realidad lo que hizo es defenderse de un ataque del perro ahora bien el punto es que en muchos countries se introducen carpinchos fíjate Nordelta por ejemplo tiene una laguna de los carpinchos la reserva costanera sur tiene una laguna de los carpinchos también ahora esa de Nordelta es una laguna artificial donde se llevaron los carpinchos para dar el entorno natural y una de las fotos que en la pandemia fue fotos y videos carpinchos en Nordelta con sus crías caminando si vos no los molestás si vos no los agredís inclusive en los countries está el famoso cerco invisible para los perros que el carpincho tampoco podría transgredir porque le va a dar una poner un bollero de esos bolleritos es una especie llamalo bien es una especie de bollero adaptado al perro que luego el perro reconoce y no quiere saber nada con pasar digamos hay una serie de normas en los countries para tener animales algunas muy interesantes y otras descabelladas como el hecho de que no puedas tener determinada raza donde yo tengo una persona que le ganó innumerables juicios a consorcios de digamos de countries por el hecho de que la raza no hace al comportamiento y eso está demostrado pero parece que en el imaginario popular si tenés un animal manso tranquilo no agresivo pero de gran porte si es San Bernardo es bueno y si es Rottweiler es mano y eso es un error bien bueno Doc un montón de temas para seguir hablando pero viste toda la semana me vas a tener trabajando yo que quería copiar tu receta me iba a llamar y me iba a poner el delantal para ir copiándote con el televisor adelante y tengo que poner a prepararle el tema bueno yo encantado encantado suspenda la siesta todas las mañanas hasta las 12 se nos ve después almuerza y después se pone a trabajar para nosotros haga eso Doc la siesta la tengo suspendida hace muchos años te digo eso es bueno eso es bueno bueno Doc hablamos la semana próxima y seguimos intercambiando ideas gracias Doc hasta la semana próxima saludos chau 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 bueno muy bien el doctor Romero